Música Aún estoy tratando de que tú me digas cuando vas conmigo a salir Conmigo a salir Tu amor estoy buscando y sé bien que estoy logrando que te fijes en mí Te fijes en mí Y cuando llegue el día y el momento en que a solas pueda hablarte al fin Se bien no habrá palabras al tratar de confesarte que te amo Nunca niegues ni te engañes y obedeces ciegamente a tu corazón Comprendo en tu mirada aunque tú no digas nada me darás tu amor Invento mil maneras de pedirte que me quieras cuando esté junto a ti Estoy noches enteras practicando la manera como lo he de decir Y cuando llegue el día y el momento en que a solas pueda hablarte al fin Se bien no habrá palabras al tratar de confesarte que te amo Y cuando llegue el día y el momento en que a solas pueda hablarte al fin Se bien no habrá palabras al tratar de confesarte que te amo Oh 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 te amo